Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar en la sección del mod recomendado Vamos a hablar sobre los talleres de reparación Voy acá a traer unos 4 o 5 talleres de reparación Que no son colocables tipo talleres así grandes para guardar vehículos Sino que son más que nada talleres o mesitas de trabajo Contenedores muy pequeños que lo podemos poner en cualquier parte de la granja Son bastante vistosos, tenemos un montón de operaciones para trabajar y demás Está muy muy bonito Se los voy a dejar también en la descripción del video Para que puedan descargar estos mods si les gustaron Y bueno, nos vemos en el video Chau, chau, chau Música Bueno mis amigos, mis amigas Vamos con lo que es el video del día de hoy Bueno, acá voy a traer Como les dije Talleres de reparación Que no son emplazamientos grandes Colocables grandes tipo galpones y demás Sino que son tallercitos pequeñitos tipo container Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de container Dos tipos de talleres Donde tenemos todas las cosas para reparar Después son, por ejemplo, mesitas de trabajo Que las podemos poner al costadito de cualquier galpón y demás Y me va a hacer el efecto de lo que es la reparación de los vehículos Si La verdad están muy 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 buenos Tenemos todos los sistemas de reparación ¿No? Ahí tenemos acá Bueno, vamos a ver Todos estos los vamos a estos mods Los vamos a poder encontrar en lo que es la Vamos a ir a la parte de la tienda Vamos a ir a la parte de colocables Vamos a ir a la construcción Vamos a ir a parte de herramientas Y aquí tenemos Por ejemplo El contenedor Tenemos los dos contenedores que están acá Que son los mods Tenemos después las mesas de trabajo Tenemos la otra mesa de trabajo con las cubiertas Y después tenemos tipo Este es un tipo Un trader con lo que es la Un trader con lo que es la reparación Vamos a comenzar primero con nuestro primer contenedor Lo bueno es que Por ejemplo Acá Podemos poner Movilizar Todas las Podemos agarrar todas las cosas que hay Si Podemos correr la escalera Podemos ponerla donde querramos Vamos a dejar Si no se nos cae Podemos agarrar por ejemplo Los conitos estos que están acá A ver si lo podemos agarrar Lo podemos poner Cuando entramos al vehículo Por delante Por detrás del vehículo Lo podemos poner Tenemos acá lo que es El 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 click Que bueno Este no lo podemos agarrar Pero por ejemplo Tenemos para abrir la puerta Entramos acá Aquí tenemos para agarrar por ejemplo Casi todas las cosas Podemos agarrar este 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 bidón Podemos agarrar Acá tenemos Las llaves También las podemos agarrar Podemos agarrar el martillo Podemos agarrar Lata Podemos agarrar Todo lo que está acá adentro Prácticamente lo podemos agarrar A ver si Podemos agarrar La cajita con los clavos Si Podemos agarrar Todas las Las pinzas Bueno acá también las podemos agarrar Cayo al suelo Acá también podemos agarrar Los zapatos de trabajo O sea Casi todos los objetos Que están acá adentro Los podemos Los podemos Manipular nosotros Martillo Acá tenemos La gatita esta La La moladora Ven que podemos agarrar Todas las cosas Que están aquí adentro De De nuestro taller La podemos agarrar Después también tenemos Para Encender Encender la luz Y Abrir la puerta Sería la ventana Acá yo puedo Abrir la ventana Encender las luces Ahí podemos Encender las luces Entonces este sería Un 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 Tallercito Que lo podemos poner En cualquier parte De la granja Si Que nos permite Agarrar Todos los Los colocales Que tenemos aquí adentro Podemos abrir Lo que es la ventana Si Y Y la puerta Las luces Y demás Me gustó mucho Es muy Muy cómodo Para poder Por ejemplo En cualquier parte Así O En algún taller O en alguna En algún silo Estos Abiertos Y demás Podemos ponerlo Acostadito Para poder trabajar Y poder descansar Ahí Después tenemos El segundo Contenedor Que también Es la misma Es la misma Metodología Si Vamos a poder Agarrar Prácticamente Todas las cosas Que tenemos Aquí adentro Si Todos los objetos Vamos a poder Agarrarlos Vamos a poder Agarrar la aceitera Casi Casi todos Todos los objetos Los mismos Que antes A ver si Acá nos deja No estamos Acá arriba Nos deja agarrar Por ejemplo El 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 carrito Para llevar El aceite Y demás ¿No? Tenemos Bueno aquí En la parte trasera También tenemos Un equipo ¿No? Tenemos Para poner el aceite Tenemos La escalera A ver si la podemos Llevar Está bueno Porque la podemos Agarrar No sé La llevamos Y la ponemos Como que estamos Trabajando Aquí No sé En el motor Del En el motor Del 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 tractor Si Estaría muy bueno Ahí Vamos a poner Ahí está Vamos a subir Y estamos Trabajando Directamente Arriba Del tractor Tenemos Bueno acá Este Que es La manguera Vamos a salir De acá A ver si podemos Agarrar El Vamos a llevar Acá Lo que es El bidón ¿No? La verdad Está Muy lindo Y bueno Lo que es reparación Bueno Marcamos acá Y Nos va a dejar Trabajar En lo que es El equipo ¿No? Vamos a poner El tractor Un poquito más Adentro Para que Podamos Trabajar Ahí Vamos a A colocar Lo que es El tractor Para poder Trabajar Creo que va Acá Al costado Si Acá Podemos Poner Nuestro Nuestro Vehículo Vamos acá Y podemos Trabajar Si ponemos Vamos a la parte Aquí adentro Vamos a A ver Y ahí Acá Podemos Hacer Todo Podemos Pintar Reparar Y demás Tenemos Toda La opción De Nuestro Vehículo ¿No? Lo mismo En las Otras Mesas De Trabajo Si Acá También Podemos Por ejemplo Agarrar Lo que es El Ahí A ver Ahí Lo deja Agarrar Porque es Demasiado Pesado Lo deja Acá La cubierta Podemos Agarrar Los Dos Vidoncitos Esto Si Vamos a Pon acá Tenemos Podemos Agarrar Esta Esta Cajita De Herramienta También La podemos Llegar Al lado Del Equipo ¿No? ¿Qué más Podemos Agarrar Acá A ver De Abajo No Nos deja Agarrar Esto También Esto Para Cambiar Algún Problemán Alguna Cosita Ahí Lo podemos También Agarrar Esto Podemos Llegar Al lado Al Equipo Si Ahí Nos deja Reparar También Este Nos deja Reparar Lo que es No Pintura Solamente Reparación Del Vehículo Después Tenemos Lo que es El trailer Reparación Si Que podemos Agarrar Como les decía Las mismas Cositas Vamos a agarrar Todos los Los equipos Que hay acá Acá me deja Agarrar Lo que es El grupo Electrógeno Y de acá Arriba Me deja Agarrar Algo No No sé Si Llego A ver Ahí No De ahí No me voy a A dejar Pero Podemos Hacer También Una Reparación No Pintura Obviamente Nos va a Dejar Reparar Solamente Lo que es El vehículo Pero Tenemos Acá El otro Trailer Con Reparaciones Y luego Tenemos Acá Lo que es La Mesa De Trabajo Que También Tenemos Las mismas Opciones De Agarre Que En el Otro Podemos Acercarnos A ver Que Podemos Agarrar Acá Y Acá Podemos Agarrar Nada No nos Deja Agarrar Nada Acá Arriba Pero Nos Deja A ver Si Deja Abrir La Puerta Acá Me Daba La Opción De Abrir La Puerta Ahí Abrimos La Puerta Y Tenemos Bueno Acá Acá Tenemos Esta Mesa De Trajo Que La Podemos Poner Abajo De Cualquier Tingla O De Más Entonces Nos Va A Dar La Opción De Reparar El Vehículo Acá Es Solamente Opción De Reparación No De Pintura Y Esto Son Los Cuatro Mod Cinco Son Cinco Mod Tres Dos Mesas De Trabajo Un Tráiler Y Los Dos Contenedores Que Nos Van A Permitir Poder Trabajar Con Con Lo Que Es La Reparación Acá Tenemos Para Poner Aceite Y demás Todos Vienen Con Sus Con Sus Herramientas Y Sus Cosas Para Poder Mover Tenemos Como Le Decía Los Dos Contenedores Y Las Mesas De Trabajo Y El Trailer Para Poder Hacer Este Tipo De Reparaciones Bueno Mis Amigos Mis Amigas Espero Que Les Haya Gusto Ya Se Servido Están Buenos Estos Talleres De Reparación Porque Los Podemos Poner En Cualquier Partecita De La Granja No Necesitamos Gran Espacio Para Para Poder Poder Ubicar Un Galpón Y Demás Sino Que En Cualquier Granja Chiquita Podemos Poner Para Hacer Cualquier Tipo De Arreglos Ya Sea De Reparación En Algunos Casos Pintura En Otro Pero Lo Bueno Es Que Nos Deja También Poder Manejar Todas Las Herramientas Desde Conitos Vidones Y Demás Así Que Está Muy Bueno Se Los Deja En La Descripción Del Video Para Que Puedan Descargar Estos Mod Y Nada Si Descargar 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 Descargar